¿La historia escondida del Volkswagen Scarabajo? Todos conocemos este modelo de vehículo, hablamos del Volkswagen Scarabajo o bueno como sea conocido en cada país porque este auto existe en todo el globo. Nadie sabe el oscuro pasado de este modelo que ahora tiene fama mundial hasta sirvió de modelo a la serie Cupido motorizado o la película Herbie, en esta ocasión compartimos su origen. En la Alemania de 1933 un Adolfo Hitler asume el poder del país, endureciendo los corazones del pueblo alemán, cambiando la democracia en dictadura y empezando a sembrar los inicios de lo que sería oscuros años de sufrimiento, pero las empresas ahí entonces comenzaron a renacer industrialmente hablando después del declive de esta por la primera guerra mundial. Alemania queriendo superar al pueblo inglés y francés, descontando claro las etnias noarias, ideó varios proyectos, uno en especial fue mejorar la eficiencia de los trabajadores alemanes y su medio de transporte, para esto se convocó a un concurso entre diversos fabricantes alemanes para entregar un modelo que fuera económico, sencillo, fiable y capaz de llegar a los 100 kilómetros por hora. Entre varios sobresalió el de Ferdinand Porsche mostrando por primera vez el diseño del ya conocido escarabajo que fue nombrado por primera vez como Pfwagen. De un curioso diseño este coche cumplía con los requisitos siendo también económico resultando beneficioso para los fines deseados. Entonces se planteó la promoción de ensueño, cada propietario del vehículo debía abonar 5 marcos alemanes semanales, volviéndolo un auto de fácil acceso al público por eso fue conocido después como el auto del pueblo o Volkswagen en alemán. Una vez que los contratos estuvieron firmados, Porsche debía satisfacer la demanda de la ciudad y a partir del 26 de mayo de 1938 el modelo KDF conocido después como el tipo 1 comenzó a ser construido en apariencia. Los trabajadores alemanes debían pagar su cuota semanal sin falta y solo podían recibir su vehículo cuando ya estuviera pagado el monto en total pero un tiempo después la segunda guerra mundial sorprendió a todos y se descubrió la treta del negocio y toda una estafa. Las fábricas al parecer dejaron de producir los Volkswagen reemplazando este por la construcción de material bélico y ni un solo auto fue entregado a los que pagaron por él, tal vez todo estaba ya calculado y lo más seguro era que ninguna iba a ser entregado después pues ya se sabía la fecha de la invasión a Polonia, 1 de septiembre de 1939. Para ese tiempo más de 286 millones de marcos alemanes del pueblo por los Volkswagen entraron a las arcas nazis con lo cual la milicia alemán financió proyectos como el Kuebelwagen o el Schuhinwagen que era tipo anfibio y para los oficiales el Commanderwagen o Commanderwagen todos diseños de Porsche haciendo que su fábrica esté en la era dorada en 1943. Con el fin de la segunda guerra mundial cayó el régimen nazi, Porsche fue a la cárcel y el pueblo alemán comenzó poco a poco a levantarse, se reinició la construcción de los Volkswagen el 25 de mayo de 1945, con metales reciclados de los despojos y las armas alemanas. El éxito del Volkswagen fue total, ante la urgencia de la movilidad económica en un pueblo que volvía de las cenizas, internacionalizándose con el paso de los años y tomando un lugar en la historia.